Música Soy José Orlando Ferreira, soy responsable de la Brigada de Incendios de Escaña Tucumán. En el día de hoy estamos festejando el Día del Bombero en la República Argentina y como conmemoración del bombero se realizan las capacitaciones anuales que ha incluido desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la cual en una hora de la mañana se vio todo lo que son planes de emergencia y evacuación. Luego seguimos con la capacitación de primeros auxilios en RCP. Después hicimos un recorrido dentro de las instalaciones para que la Brigada conociera las partes más riesgosas. Luego se hizo la entrega del diploma y correspondientemente fuimos a compartir el almuerzo de camaradería. Bueno, la verdad que nunca deja de ser una hermosa experiencia. El 2 de junio para nosotros el festejo, en este caso el centésimo, trigésimo segundo, 132 años ya de la fundación del primer cuartel de bomberos voluntarios en la República Argentina, en La Boca. En la hora de la tarde hemos continuado con la práctica de incendio, en la cual se pone en práctica y en habilidad todas las capacitaciones teóricas adquiridas durante el año en la brigada. Hoy por hoy tenemos más de 850 cuarteles a lo largo y ancho del país, más de 45.000 hombres trabajando en este sistema que es el voluntariado. Y es un sentimiento, ¿no? La verdad que estar acá acompañándolo a estos colegas de acá que son como hermanos nuestros en Escanio, porque nosotros en Escanio estamos hace 16 años trabajando a la par de esta gente, capacitándonos con ellos, compartiendo experiencias y, bueno, compartiendo una experiencia tan linda como esta que es lo que estamos viendo acá. ¡Suscríbete al canal! Yo soy los ojos de él. Cuidado, él va luchando. Cuidado adelante, un poquito a la derecha, pero él también me va diciendo qué pasa, y yo tengo que ir coordinado. Cuando yo hago el cambio de pitón, ¿qué hace? Él me dice, cambio de pitón, le digo yo, cambio de pitonero. ¿Qué es lo que hace? Gira la cintura, no suelta la manguera, yo todavía no toque. Cuando él me dice así, yo lo agarro. Cuando yo le digo, listo, recién él se va Y recién puedo hacer cambio de posición Puedo llevar la lombra, la cintura, la rodilla, como ustedes quieran Música Hombre herido Línea, un hombre derra acá, avance por acá Direcha, línea 2 Línea 2 Por acá, hombre herido Vamos con la camilla, vamos, hermano Música Necesito un color Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.